Durante el segundo fin de semana largo del año, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Policía Federal, reforzaron el operativo Frontera, estrategia nacional para evitar el ingreso de grupos de la delincuencia organizada a la entidad. Se trata para recuperación de vehículos robados, detección de nervantes, armas, seguridad de los propios ciudadanos. El operativo contempla desplegar cédulas de revisión en los principales accesos carreteros. Ahí se aplica una revisión física a personas y unidades automotoras. Para los automovilistas esta acción interinstitucional, donde también participa la Procuraduría General de Justicia del Estado, genera confianza a su paso por Tlaxcala. Seguridad, ¿no? Para todos los que estamos transitando en estas carreteras. Pues de que hay mayor seguridad, eso a las personas que somos honestos, trabajamos de buena manera, pues nos llena de satisfacción porque realmente están cuidando, nos están cuidando a todos, de personas que pues quieren trabajar de manera ilegal. ¿De dónde vienes? De Puebla, de Puebla. Las corporaciones estatales y federales ponen a disposición de los automovilistas y ciudadanos los números 066 y 089 para denunciar cualquier tipo de actividad ilícita. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.